hola amigos como están estamos con un nuevo vídeo de la temporada número 9 de los desafíos de fortnite el día de hoy vamos a recolectar un nuevo forbite es el forbite número 18 dice se encuentra en algún lugar entre el centro comercial colosal y socavón soterrados vamos a ir al forbite número 18 de esta temporada número 9 e e e e e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tomar una foto para nuestra miniatura del video. Listo. Amigos, no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. También apoyar nuestro código de creador EnigmaVib. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto amigos.